Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chaves, donde mi mundo es tu entretenimiento y volvemos a Pokémon ¿Dónde está muy alto esto? Bájale un poco, ahí está, no de acá Está en 34, así, perfecto, yeeey Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Mal? ¿Peor? ¿Mal? Alégrate, aquí estoy, yo te haré sonreír Bueno, con el capítulo, ja ja Estamos aquí, en la base secreta militar de los Rocket A punto de abrir esta tierra, esta puerta La puerta está cerrada Oro introdujo dos contraseñas ¡Puerta abierta! O sea, ¿no tenía que aprenderme yo las contraseñas? ¿Una hora entera aprendiéndome esto como si fuera un examen para que no me lo preguntaras? ¿A qué hemos llegado? Bien ¿Están listos? Porque después de que nuestro rival, después de que nuestro rival nos dijera Simplemente para no enfrentarnos Vamos a pelear acá Contra... ¡Él! ¿Qué? ¿Quién eres? No, tiene que tener una voz malévola Pero este es como un administrador, ¿no? Así que sería... ¿Qué? ¿Quién eres? Esta es la oficina... De nuestro líder, Giovanni Ah, o sea, Giovanni Aquí no tiene un nombre como Armando Felipe Gustavo No, Giovanni, ¿verdad? Llevo entrenando desde que el Team Rocket se separó hace tres años Tres No uno No dos Tres años, momento ¿No era hace dos? Ah, bueno Pero seguro que volveré algún día Para retomar el mando Ah, mi jefe bonito Por eso estamos aquí de guardia No permitiré que nadie más queiga perturbe este lugar Y si lo más Ah, ah, ah Espero que no muchos entiendan ese chiste Rocket, ejecutivo Hombre, ¿has dormido? Mira qué ojerotas Ok Cada quien Ejecutivo Rocket Captain Ejecutivo Rocket Tiene un Zubat El Ejecutivo Rocket Tiene un friki Zubat Zubat No, Golbat No, no Muy arriesgado Muy, muy, muy arriesgado Mok Muy, muy arriesgado Muy arriesgado Tiene que ser Un Zubat Ah Raticate Bueno, este sí es algo más poderoso Ahí va, ahí va, ahí va ¿Está bien acabado? ¿O estoy así? Ahí está Creo que ya está ¡Otro surf! De verdad Esperaba una pelea más Poderosa Más Peligrosa Ya saben a qué me refiero No sé Una pelea que dijera Oh, por Dios Estoy poco entrenado Tengo que volver a entrenar No sé Algo Un reto Pero al parecer No ¿Para qué? Para que yo Un alto ejecutivo De Giovanni Voy a tener un Pokémon Evolucionado Si quiera No, con mi Raticate Tengo Así Total Yolo Swag ¿Qué va a venir? ¿Un niño de 10 años A vencerme? Pues sí Así pasó, amigo Te gané Por las buenas Goodbye Y ya Son tres niveles De que evolucione Matilda Oh, sí Yo No pude evitarlo No sé qué pasó No sé en qué falló tu plan Digo Tenías Pokémon buenos Giovanni, perdóname Dame tu dinero ya No puedo dejar que me afecte Tengo que informar a los otros Aguas con la mesa Bueno Hola Yo pensé que iba a hablar contigo La contraseña es Viva Giovanni Qué creativos ¿Y acá qué? Nada Nada de nada ¿Y acá? Nada No ¿Eh? A ver, ¿qué? Votos Team Rocket Robar Pokémon para enriquecer Para enriquecer Para enriquecer Para enriquecer Para Pokémon Para gloria Sí, gracias Sí Aquí no hay nada No ¿Para dónde era? ¿Para arriba? ¿Era para arriba? No, aquí había un ítem Que ya no recuerdo cuál era Ah, sí, ladrón Bien Bien, supongo que aquí acabó todo No veremos a estos pequeños cositos Proteínas Detesta las proteínas Ahí está Ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? A menos Que sea esto La puerta está cerrada Oro introdujo la contraseña Puerta abierta Bien, metámonos Total Lance, quién sabe dónde esté Es mi deber Acabar con todo Alto ahí Ok Ok, me detengo Ah, era una mujer Alto ahí No podemos dejar que un nocoso como tú nos toree Es malo para el orgullo del Team Rocket Como si fueran rusos, ¿no? Guarda espada rusos Por muy fuerte que seas No podrás derrotarnos al mismo tiempo Lo siento, chico Prepárate para ser lo aniquilado Creo que fue Dragonite Creo que fue el peor acento ruso que escucharon Pero, hey Denme paz, ¿no? Soy nuevo en esto Oye No seas tan egoísta Comparte la diversión Dragonite Ah, yo la mujer Esto es sexista, ¿verdad? ¿Qué? Claro, la mujer se enfrenta al niño pequeño ¿Qué? Tenías un cómplice ¿Dónde está tu sentido del honor? Me lo dicen los que me quieren atacar entre dos Como sustituto provisional de Giovanni Ya te enseñaré yo A no meterte con el Team Rocket ¿Pero qué ejecutivo quiere luchar? ¿Qué me vas a usar? Suban Ratata Arbok Un aplauso para este ejecutivo Que sí sabe cómo ser un ejecutivo Cómo ser un alto mando Un Arbok Algo mal entrenado Pero Arbok No me quejo Repetición Una técnica Dos, dos Yo hubiera elegido Porque me hubieras paralizado Pero No me quejo Es un Arbok Es, es, es un Arbok Ey Pobre del otro tipo A le tocó enfrentarse Al que tiene Al Ratata Y al Koffing Y al No sé qué Al Raticate Al Koffing Y al Subat Uf Uf Ese Dragonite Va a tener problemas Con ese Subat Cuidado Lance Yo que tú Me cuidaba Eh No Cuidado Cuidado Gloom Gloom Es cierto Está muerto este Un gato Oh por Dios Un Gloom Que nos va a hacer un Gloom Oye Yo te había vencido ¿No? Pi, pi Ahora que recuerdas Es el que no me logró matar ¿Verdad? Ven Aplicotealo ¡Adiós! Dulce aroma Pero falló Picotazo ¡Ah! ¡Pícalo! ¡Pícalo! ¡Pip, pip! Golpe crítico Es muy efectivo Claro Bien, bien ¿Qué vas a usar? Morcrow, eh Bien, bien Hemos aprendido muchas cosas Hoy Cosas muy buenas Pero haría pedazos Con este Diego ¿Verdad? Pero dejaré que los otros Aprendan Dejaré que los otros Aprendan un poquito Al diablo, Diego Diego Sácalo Morcrow Tipo siniestro volador Ok Ya sabes que hacer, Diego Puño 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 trueno Adiós Morcrow Es tu fin Morcrow Diego Ese ganó 573 puntos Ay, está vibrando mi celular Estoy algo ocupado Ejecutivo Rocket perdió Wow Wow, eres fuerte Ay, ya me salió por mí, no me sale ¡Qué lástima! Si tú unieras al Team Rocket Podrías llegar a ser un ejecutivo Amiga, sería el líder de esto Solo tienen Zubats Si acaso tienes un Arbok y un Gloom y un Molkow Pero, pero, sería el líder A mis 10 años Esta guarrida se acabó Pero no importa El experimento de misión fue todo un éxito ¿Qué más da lo que pasa ahora con esta guarrida? Creo que estoy escupiendo mucho en mi micrófono Tenemos planes más importantes Muy pronto conocerás El verdadero poder del Team Rocket ¡Disfruta mientras puedas! ¡Fu, fu, fu! Ah, es... ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu! ¿A dónde fueron? ¡Funcionó! ¡Hemos derrotado a todos los Rockets! ¡Hemos! ¡Hemos me suena manada! ¡Hemos me suena que tú hiciste mucho! Por lo visto, yo solo hice la mayor parte del trabajo Por lo visto, tú solo te enfrentaste a mi rival y le hiciste pedazos Disculpa que te lo diga Lance, pero eres el peor Elite 4 que he conocido Le dejaste un niño de 10 años a hacer todo esto Pero me preocupa ese joven contra el que luché ¿Lo solo me hiciste muy feo? Lo siento, la vida sigue Perdón, Auro Como lo estaba haciendo Como lo estabas haciendo, también me retiré Ajá, te retiraste Lo único que hay que hacer ahora Es apagar esa extraña señal radiofónica O sea, ¿queremos destruir el TV Visto Telmex? ¡Esta máquina está causando todos los problemas! Pero no veo ningún interruptor No tenemos elección ¡Dragonite! ¿Por qué estoy gritando con Lance? Temen de ver el episodio de generaciones Pokémon de Lance Tienen que verlo ¡Hay que matar a esos Electroids! Dijo de militar, pero seamos reales, los vamos a poner abajo ¡Es impedida que esta máquina siga transmitiendo esa extraña señal! Los Pokémon no tienen la culpa Pero hay que sacrificarlos Y por eso yo me siento culpable Por eso, Auro, tú has todo Mejor que nos dividamos la tarea No sé si quieres ser tan culpable Así que, parte de la culpa la tendré yo, ¿verdad? Claro, casual ¡Díjame a este lado! Seguro sacó un cuchillo ¡Dragonite mata a ese! Yo me encargo de esos dos Ok Hola, Electrode Electrode, intentaré capturarte Quiero que mínimo tú sobrevivas a la masacre que está por pasar Estamos a punto de hacer que seas como un Uchiha O sea, que solo exista uno de tu clase Ouch Ok Sobrevive Ok, este era como Itachi Era el que quería vivir Ok, tú Electrode Electrode, confusión Este era más como Madara Al final se mató Así es la vida ¡Eres el último! ¡Tú eres Sasuke Uchiha! ¡Tú! ¡Sólo tú! ¡Aaah! ¡Asesino! ¡Dale un beso dulce! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, no te... ¡No te... ¡No, no, no, no! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Asesino! ¡Lo asesinaste! Bueno, ya que... A veces se gana, a veces se pierde Pasó con los Uchiha Pasó con los Uchiha Pasó hasta con los Pandas Pasó hasta con el Dodo Así es este camino de la evolución Por fin Ha parado esa extraña señal Déjame limpiar la sangre de mi capa ¡Ja, ja, ja! El lago vuelve a la normalidad ¡Eres un héroe! Y un asesino Pero sobre todo un héroe Muchas gracias En nombre de todos los Pokémon Ah, gracias Me siento muy bien después de asesinar a mis Pokémon ¡Ah, sí! ¡Toma esto! ¡Lo encontré por aquí! ¡Ajá! ¡Wink, wink! ¡Lo encontré por aquí! ¡Wink, wink! ¡Se lo robé a uno de los roques que golpeé! ¡Wink! ¡Pero yo no lo necesito! M.O.6 He de suponer que esa es... Torbellido Ok Cruzar torbellidos Pero recuerda que Solo podrás usarla afuera de los combates Ah, sí Sí, caba Oro El viaje por ser maestro Pokémon Es largo y difícil Ya que lo sabes, ¿quieres seguir? Amigo, ya inicié en esto Me faltan como cuatro medallas para ir por ti Sí, ya lo sé Entiendo Tienes razón Si te rindieras tan fácilmente Jamás habrías perseguido este maravilloso sueño Espero volver a verte ¿Se estoy grabando a todo esto? ¿Estoy gritando a los wey? Ah, sí, estoy grabando Adiós, Lance Espero Es que en algún momento te vaya a ver Wink, wink Ya vámonos de aquí Sí, 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 gracias Sí, adiós Adiós Sí, adiós Adiós A este lugar Sí, adiós Ya, ni siquiera están los tipitos Sí, sí, gracias Sí, sí Cúrame los Pokémon Sí, cúrame esta Sí Uy, ya está abierto el gimnasio Caoba ¿Y acá qué? ¿Ya? ¿No? No, no, no Ok Miren, chicos Aquí podemos hacer más de una cosa Podríamos Ir Hacia aquí a Angus City Y después ir Y después ir hacia Donde está Jasmine Y después enfrentarlos Y eso haremos ¿Por qué? Porque al parecer me salté una parte de todo el juego ¿Por qué? ¿Por qué? Aún no han invadido la estación de radio Así que Bueno Considerando mi nivel Considerando todo Pipi Ah, pipi aún no vuela, ¿verdad? Ok Mari Bueno, organicemos primero Organicemos antes de Antes de ir hacia allá Cambio Y Cambio Y cambio Pero podría regresar Y ya capturará uno que otro amigo Pero no puedo Porque aquí están los últimos dos de nuestro equipo ¿Enfrentamos a este tipo o no? Ustedes díganme, ya sé Lo dejaré a decisión de todos Espero que me conteste Por favor, coméntenme Enfrento Al gimnasio A Price Líder de gimnasio Kaoba Maogani Pokémon Hielo Muy bueno Es el penúltimo O vamos hacia ciudad Kiangwood Siangwood City Como se llame Como se llame aquí Y nos enfrentamos a Chuck El líder de gimnasio De los tipos lucha Lo dejo a su decisión Ustedes decidan Lo que ustedes elijan Su miel de servidor Lo va a cumplir ¿Ok? Y si nadie me contesta Ja, 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 ja Pues iré a Siangwood City Total No tengo nada que perder Nada que perder Pero bueno chicos Espero les haya gustado este video Porque Mientras tanto Esta es la parte Donde yo les digo que tengan Un excelente día ¿Por qué? Porque ustedes son Legendarios Soy Daniel Chávez Y como siempre Te veo la próxima Bye bye Dragonite Ja, ja, ja Chau 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 Gracias por ver el video.